En apoyo al desarrollo económico de los emprendedores leoneses, autoridades municipales llevaron a cabo el macroevento Pymes 2023. En esta primera entrega, 206 participantes recibieron insumos para su negocio como parte de la estrategia Proyectos Productivos, que contó con una inversión de 2.291.539 pesos. Guillermo Romero Pacheco, secretario para la reactivación económica de León, comentó que en la actualidad hay más de 80.000 MIPymes en el municipio, por lo que se continúa trabajando en estrategias que les ayuden a salir adelante. No nos interesa nada más echar a andar negocios, sino que permanezcan a través del tiempo, porque es el medio para llevar el desarrollo. Ya voy a terminar. No solo como una estadística o un indicador, sino como un proyecto de vida, en el que todos ustedes den lo mejor de sus capacidades, de su voluntad, de su disciplina y de su esfuerzo. Por eso tenemos programas como Suma Tu Negocio, como Mi Empresa Digital, como la promoción comercial que está a sus órdenes, para que sigan creciendo, para que sigan yendo hacia adelante. Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez felicitó a los empresarios leoneses, que son el motor de la ciudad, y reiteró su compromiso por apoyarlos. Cada uno de ustedes es una historia de éxito y de superación, donde hay muchas cosas detrás, donde pasaron por muchos obstáculos y no se dieron por vencidos, donde siempre han levantado la voz y la mano y han dicho cómo salimos adelante, y eso hay que reconocerlo. Tenemos que apoyarlos, darle la mano, porque queremos más gente exitosa. Aquí en León no nos podemos quedar como espectadores, tenemos que lograr nuestros sueños, y queremos que sus sueños son los sueños de todos, que cuando compartimos nuestros sueños, cuando compartimos nuestras aspiraciones, cuando compartimos nuestras necesidades y hacemos equipo y nos tendemos la mano, las cosas realmente suceden. La Voz de las Juventudes tomó relevancia en el evento a través de los influencers Farid Diek y Moriz Diek, que charlaron sobre la importancia de revisar correctamente nuestras finanzas a la hora de iniciar un emprendimiento. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.